Esto es InformandoToy y en este video quiero continuar hablando acerca de Jurassic World Rebirth La próxima película de la saga jurásica y hay algo lo cual creo que a varios les emociona Y es la idea de llegar a tener enormes dinosaurios en esta siguiente cinta Me parece que ya es una apuesta segura el estar pensando que vamos a llegar a tener a un Tiranosaurus Rex Ya sea una hembra o un macho pero si un T-Rex estaría apareciendo en esta siguiente cinta Me parece que eso ya sería obligatorio Pero ahora que otros dinosaurios pudieran estar apareciendo Y también lo más importante en esa trama la cual se nos llevó a adelantar con la sinopsis de esta cinta Y es que la misión que estarían buscando los personajes de Sora Bennett, el Doctor Henry Loomis, etc Pues sería estar encontrando el ADN de tres de los más grandes dinosaurios Que estarían específicamente en la isla que estarían visitando Sí, como dije, un T-Rex creo que es la apuesta segura Pero ¿cuáles serían esos otros dos dinosaurios? Y creo que varios están con la idea de que pudiera tratarse, al menos un segundo dinosaurio De el Spinosaurus Esto ya lo habíamos platicado anteriormente Donde había rumores de que el Spinosaurus se estaría apareciendo en esta siguiente cinta Y creo que es algo lo cual también a varios les estaría emocionando No solamente porque tendríamos el regreso de uno de esos dinosaurios icónicos Y también favorito de muchos Sino que también creo que ahí estaría una oportunidad para llegar a tener No tanto la redención de este dinosaurio Pero sí para llegar a tener otra participación Y tal vez estarnos alejando un poco de la polémica Los líos que hay alrededor de Jurassic Park 3 Y la aparición de aquel Spinosaurus Y también estarnos quitando con la idea De la participación del Spinosaurus de Campamento Cretácico Llegar a tener otro Spinosaurus Creo que también a varios les pudiera estar agradando Y también hay uno de estos rumores Que estaba apuntando a que si es que llega a aparecer un Spinosaurus Este pudiera llegar a tener una apariencia completamente distinta A lo visto en Jurassic Park 3 y en Campamento Cretácico Y esa es una idea la cual también ya había discutido Pero bueno, les puedo estar repitiendo lo que llegué a mencionar A mí me agrada Porque creo que sí hay potencial para llegar a tener un rediseño del Spinosaurus Esto gracias a lo que nos dejó Jurassic World Dominion En Jurassic World Dominion yo sé Sí, hay langostas Hay cosas las cuales no agradaron Pero creo que sí hay elementos que valen la pena conservar Uno de esos elementos Es el hecho de la capacidad que existe En aquel universo de Jurassic World De tener cadenas de ADN completos De diferentes dinosaurios Sí, el Moros Intrépidus es un dinosaurio El cual según lo que dice Jurassic World Dominion Llegó a encontrarse su ADN Su cadena de ADN completa No hubo necesidad de estar rellenando ciertos huecos con otros animales Y de ahí que se tendría un dinosaurio puro Sí, obviamente bajo la magia de la clonación Pero al fin y al cabo se tendría la imagen de ese dinosaurio Tal supuestamente como estaba hace 65 millones de años o más En ese universo Así que tal vez la capacidad por estar encontrando el ADN completo De otros dinosaurios Incluyendo el Spinosaurus Nos pudiera estar entregando una nueva versión de este dinosaurio Y creo que es algo lo cual Sí valdría la pena que llegara a ocurrir Porque sí, hay esta insistencia de que el Spinosaurus que aparece en Jurassic Park 3 Pues no, no es verdaderamente un Spinosaurus No es científicamente correcto Aquí debo de mencionar que sí lo era en aquel momento Digo, con algunas diferencias Pero la investigación acerca de ese dinosaurio Ha cambiado a lo largo de los años Y al menos cuando surgió Jurassic Park 3 Realmente la imagen del Spinosaurus Sí estaba en cierto convenio para lucir de esa manera Obviamente la investigación siguió avanzando Y ya de ahí nos fuimos alejando de la imagen del Spinosaurus Y una de las razones que se dio en el universo de Jurassic Park Y de Jurassic World para estar pensando Oye, ¿por qué no lucen tal y como sabemos ahora que lucen los dinosaurios? Ah, es que no son dinosaurios Son monstruos Ustedes querían más dientes Más cosas de esa naturaleza Sí, es una justificación la cual sirve Pero la verdad es más bien que la ciencia y la investigación sobre los dinosaurios Fue avanzando y esto haciendo que ciertas cosas vistas en las películas Pues quedaran obsoletas Así que me parece que una buena manera de estar como que corrigiendo eso Pues sería bajo esa trama Tener completas las cadenas de ADN de diferentes dinosaurios Antes vistos ya en las anteriores películas Pero bueno, ya pensando en que sí tendremos a un Spinosaurus Y que tal vez pudiera llegar a tener un rediseño Pues ya tenemos dos grandes dinosaurios ¿Cuál sería ese tercero? ¿El de Giganotosaurus? Tal vez Estar pensando en algún otro dinosaurio que no hemos visto en anteriores cintas También creo que eso pudiera llegarse a tener Y algo que dentro de la sinopsis se llega a mencionar en una parte Es que se estaría buscando el ADN de tres de las criaturas más grandes Pero se hace como que una pequeña mención acerca de Sí, las criaturas más grandes Tanto de mar, tierra y aire Y ahí tal vez me hace un poco de ruido Porque posteriormente se habla acerca de dinosaurios Sí, sabemos que en el aire no había dinosaurios voladores Eso serían reptiles prehistóricos En el mar también no hay dinosaurios marinos Sino que eso serían reptiles prehistóricos Hay algunos dinosaurios con ciertas habilidades acuáticas Pero no por ello yo estaría diciendo Ah, sí, son dinosaurios acuáticos Son dinosaurios marinos Así que, bueno Solamente hay una parte en la sinopsis que se menciona eso Ya posteriormente se insiste con la idea de que son tres grandes dinosaurios Pero bueno Ya vamos a ver cómo se desenvuelve esto No sería la primera vez que Tanto la página de Jurassic World Universal Ambrin Llegan a tener errores Al estar mencionando a diferentes criaturas Que sí, forman parte de la saga jurásica Pero que no son dinosaurios Tenemos el caso de los Teranodones Que en diferentes medios La página de Jurassic World Universal y Ambrin Insisten en llegarles a decir Sí, dinosaurios voladores Sabemos que no son dinosaurios voladores Son reptiles voladores Pero bueno A ver qué es lo que llega a ocurrir Una vez que se llegue a estrenar la película O también En el trailer A ver si algo se llega a revelar Acerca de esos tres grandes dinosaurios Pero al menos Creo que la idea de un T-Rex Un Spinosaurus Posiblemente un Giganotosaurus Son cosas las cuales Sí me entusiasman O tal vez Estar dejando volar un poco más la imaginación Y estar pensando en otras especies Que no hemos visto En la saga jurásica Ante ello pues Yo sí les estaría preguntando A ustedes Ok Si es que no serían O el T-Rex O el Spinosaurus O el Giganotosaurus Si hubiese espacio Para otro grande dinosaurio Y aquí hablando De dinosaurios carnívoros Porque tal vez Sí Herbívoros Podríamos estar pensando En un Abraciosaurus El Mamenchisaurus El Dregnotus Son grandes dinosaurios Y son de los más grandes Pero Creo que Si es que se tratan De esos dinosaurios Tal vez la película Sería un poco aburrida Quién sabe Igual Si sería un T-Rex Un Spinosaurus Y alguno de estos saurópodos Pero bueno Lo que yo quería preguntarles Es Dejen volar su imaginación Y déjenme En la sección de comentarios Que otros dinosaurios Pudieran ser Esos tres Grandes dinosaurios Esas tres enormes criaturas Que en la trama De Jurassic World Revere Tendrán que estar Consiguiendo su ADN Creo que esto Pues da pauta Para que al menos Nos entretengamos Un poco Obviamente Con el tiempo Que se va a estar Dejando pasar Hasta el estreno De esta siguiente cinta Pero bien El punto es Espero estarlo leyendo En la sección de comentarios Y sin más Llego al final De este video Esperando que Les haya agradado Si fue así No olviden En dejar su like Compartirlo Y suscribirse Al canal Nosotros fuimos Informando Todo con un servidor Infotoy Y esperando Que se encuentren Muy pero muy bien Nos estaremos viendo Con más información Y con muchos Pero muchos más videos Hasta La próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!